bienvenidos bienvenidas amigas amigos estamos un nuevo día aquí con tu lectura vamos a comenzar te están hablando que te tomes un tiempo para ti un tiempo de descanso un tiempo para hacer actividades que te produzcan felicidad satisfacción pero necesitas aliviar un poco el estrés no solo físico sino mental también así que tómate al día algunas horas o para meditación o para salir al campo para pasear o alguna actividad que te haga desconectar desconectar del barullo que tú tienes también en tu mente en tu cabeza el estancamiento que ahora tienes tanto económico también laboral toca su fin toca su fin toca su fin viene un cambio radical y cuando digo un cambio radical es que todo se va a dar la vuelta hay un giro de 180 grados un giro importante este giro tiene mucho que ver también con las personas que están ahora mismo en esa fase de cambios internos cuando digo cambios internos me refiero a esa a ese cambio espiritual ese avance esa evolución en el mundo espiritual les va a proporcionar bastante cambios en el mundo físico y esos cambios se van a ver también a nivel económico vale algunos que estáis en algún tipo de trabajo donde bueno pues estáis con mucha gente trabajando hay gente como qué están como muy pendiente a lo que tú haces a lo que dejas de hacer es como que te están vigilando constantemente están pendiente a ti es como si te estuvieran ahí espiando un poco tus movimientos lo que haces tú sigue haciendo tus cosas como las tienes que hacer y olvídate de esas personas eso que no te cree angustia ni que te cree malestar que tú a las cosas como crees que las tienes que hacer porque como te estoy diciendo algo nuevo se va a iniciar en tu vida vale muchos vais a hacer una asociación con otras personas os vais a juntar con con otras personas con varias personas a hacer un emprendimiento a poner un negocio en marcha o hacer algún tipo de inversión en conjunto con otras personas vale cuidado con eso y revisar todo muy bien que esté todo muy claro y que no que no dejéis nada sin supervisar sin consultar que tienes dudas búscate una persona un asesor que te asesor en los demás que tú desconozcas o que no llegas a comprender o a entender que no pasa nada los cambios son importantes vuelvo a repetirte cambios favorables y el cambio se va a producir vale bueno no mantengas no hagas un esfuerzo inútil por mantener cosas que son imposibles de mantener a qué me refiero los que estáis en una relación de pareja o estáis con alguien tú estás haciendo un esfuerzo un esfuerzo que es inútil por mantener la relación porque hay armonía porque está siempre ahí porque todo te lo vas cargando tú no no hace falta hacer tanto esfuerzo sí que es verdad que muchos estáis en una relación de aburrimiento de apatía de como que me da igual no esta persona me da igual o la relación me da igual porque hemos llegado a un punto que bueno es como que tampoco sentimos el uno por el otro como que los sentimientos sean se han apagado no se han apagado bastante se necesita entrar en balance y en equilibrio puede que más adelante puede que más adelante tu esfuerzo se vea compensado pero ahora mismo estás haciendo un gran esfuerzo estás haciendo un gran esfuerzo porque eres un poco la que mantiene eres la persona que mantiene esa esa unión en este en esta en esta relación o en esta pareja pero más adelante como te estoy diciendo verás un poco tus esfuerzos compensados de acuerdo digamos que las cosas irán cambiando irán cambiando no habrá grandes cambios no habrán grandes cambios pero sí que irán irán cambiando un poquito para muchos vais a empezar a tener otra visión de vuestra vida otra visión de lo que es realmente el vivir no porque es un periodo de lucha que estáis atravesando pero de mucha lucha es como que habéis pasado un calvario no vayas de víctima las lamentaciones ya déjalas a un ladito y olvídate de todo eso porque viene el triunfo a tu vida estoy hablando que es triunfo triunfo en todos los sentidos para las personas que no tenéis una relación llega el amor a tope a tu vida es un hombre de autoridad un hombre que es muy recto es muy serio es una persona del signo aire y es una persona como que le gustan las cosas bien bien hechas vale y viene el triunfo para ti en este tipo de relación vale es por parte de los dos hay enamoramiento muy fuerte comunicación y con penetración bastante potente desde el minuto cero una persona también muy culta y muy generosa de acuerdo tendrás un viaje harás un largo viaje por avión o por barco vale bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido ayudar no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz gracias